Bueno, el día de hoy decidí, como ven en el título, hacer un mini haul de productos de papel acuarela que compré recientemente y como iba a ser un video relativamente corto, ya que son solamente tres cositas, decidí aprovechar este video para hablarles sobre papel acuarela ya que es posiblemente la pregunta que más me hacen en el canal en todos los videos a qué tipo de papel utilizo, qué marca es, cómo es y pues en otros videos yo he hablado brevemente de papel, pero nunca he hecho un video enfocado en el tipo de papel y pues hablarles de las características como he hecho de varias acuarelas anteriormente así que antes de comenzar quiero dejarles un dato que es que yo siempre en la caja de descripción dejo los materiales que uso en todos mis videos ahí siempre van a conseguir, si quieren saber qué marcadores, qué aparelas, qué papel utilicé siempre lo van a conseguir en la caja de descripción ya que cuando yo me consigo con sus preguntas de qué materiales utilicé o qué papel utilicé siempre las respondo, pero pues obviamente hay días donde hay más flujo de comentarios que otros así que si en algún momento uno de esos comentarios se perdió y yo no se los contesté no es que no quise, es que a lo mejor no me lo topé así que pues cada vez que tengan dudas en la cajita de información siempre está todo así que bueno, para comenzar les voy a mostrar este sketchbook que compré que es de la marca, para ver aquí atrás aquí está, es de la marca Global Art Materials como pueden ver ya es mi segundo sketchbook, este es el primero, lo compré hace dos años y pues ya está bien usado y bien amado pronto se viene un sketchbook tour me gustó tanto que decidí comprar otro o sea, el papel me respondió súper bien me gustó mucho la calidad me gustó también el tamaño, lo compacto la única diferencia entre este y este es que como pueden ver este se abre como un libro normal, así y este lo pedí para que fuera así, vertical a diferencia y pues siento que como yo en su mayoría hago retratos esta va a ser como una manera más cómoda de dibujar ya que yo no me tengo que preocupar por manchar la otra hoja sino que siempre va a ser de esta manera a diferencia de mi otro sketchbook este que como pueden ver yo dibujaba así o sea, dibujaba de este lado para no manchar la hoja y luego dibujaba así para no manchar ninguna hoja así que bueno eso por parte del sketchbook igual que el otro este trae ¿dónde está? así trae como una tirita de tela para que tú sepas en qué parte quedaste aquí está el otro también lo trae yo en realidad no lo utilizo pero pues es útil para el que lo necesite y atrás trae un bolsillo y atrás trae un bolsillo para guardar cosas este sí me parece súper útil en el otro yo tengo varias cositas metidas en el bolsillo de atrás así que bueno eso por parte de este sketchbook no puedo esperar para utilizarlo y lo siguiente es el mismo producto pero dos veces compré dos blogs de papel acuarela marca Canson son de 300 gramos y trae 30 páginas como ya les he dicho todos estos productos van a estar abajo en la descripción y pues sí este es el papel que yo suelo utilizar para mis ilustraciones casi todos mis dibujos de acuarela que ustedes ven en mi Instagram o incluso aquí en este canal son hechos con este papel o si son de mi sketchbook son hechos con el papel de mi sketchbook ahora sí hablé de papel acuarela es lo importante a la hora de comprar papel acuarela qué información debemos tener en cuenta bueno el papel acuarela viene en dos gamas viene la gama de estudiante de artes y viene la gama profesional que pues ya es de calidad artista la mejor calidad que hay cuál es la diferencia entre estas dos gamas entre estos dos tipos para empezar obviamente la calidad estudiante va a ser más barata esta es calidad estudiante el precio de estos blogs varía entre 6 dólares y 9 dólares dependiendo de la época dependiendo de donde los compres pero por lo general siempre ronda como ese precio más que todo como 6 dólares eso me costaron a mí como 5,80 y pico algo así y pues obviamente es un precio súper económico para la cantidad de papel que obtienes y la calidad en comparación pues así que como dije este es calidad estudiantil y Canson también tiene su calidad profesional y hay muchas marcas está la marca Strathmore está la marca Aja Canson como ya dije está la marca Fabriano está la marca Landgon está bueno la marca profesional como más popular que hay por ahí es la Arches así que pues marcas hay para escoger pero por lo general yo casi siempre he usado solo Canson y hasta ahora me ha funcionado perfectamente seguramente cuando hablamos de papel acuarela escucharán el gramaje ¿qué gramaje es? bueno el gramaje significa tiene que ver con el grosor y el peso de la página 300 gramos es como el peso adecuado habitual como el promedio el peso promedio del papel acuarela ya que tiene un buen grosor y ayuda a la absorción del agua y también a que tu papel se doble lo menos posible a la hora de utilizar acuarela ¿hay diferentes gramajes dentro del papel acuarela? sí por supuesto hay más gramaje y hay menos gramaje hay papel de hasta 600 gramos que es súper grueso y hay papeles de 200 gramos 180 gramos pero por lo general se recomienda que no baje de 200 gramos por ejemplo este papel acuarela el de este sketchbook es de 200 gramos como pueden ver tiene cierto grosor pero no es el mismo grosor que este este es papel canso si se fija entonces pues a mí me ha funcionado bastante bien como pueden ver se dobla como un poquito como muy muy mínimo pero reacciona bastante bien como pueden ver aquí a mí me gusta bastante por eso lo compré otra vez y pues este sí es de 300 gramos es más grueso y pues absorbe quizás más cantidad de agua aunque yo les doy el mismo trato tanto a este como a este les doy el mismo trato y los dos me funcionan perfectamente bien ahora que otra cosa sobre el papel también está la textura por ejemplo hay dos o tres tipos de textura está la textura de cold press o como presionado en frío que es este mismo tipo de papel y el de sketchbook que tiene cierto tipo de textura no sé si puedan notar que no es plano perfectamente plano como el papel de impresora por ejemplo o esto que ven que es super planito y liso eso es cold press o presionado en frío suele ser también más económico y está el hot press que es presionado en caliente que es un papel acuarela que tiene esta textura esta textura suave ya eso depende de la decisión que da de quien por ejemplo hay artistas que prefieren el hot press o presionado caliente porque les permite como por ejemplo si usan rotuladores o hacen líneas detalles bastante delgaditos permite como más pulcritud en el trabajo pero obviamente depende de cada quien a mí el cold press me gusta bastante me gusta la textura que le da el trabajo así que pues obviamente eso depende de cada quien yo en lo personal nunca he utilizado papel acuarela profesional por ejemplo yo nunca he usado el arches o el canzone de gama profesional solamente he utilizado el este de gama estudiantil porque es cheaper es más barato y pues porque hasta ahora me ha funcionado bastante bien por ejemplo les voy a dar un ejemplo este es un trabajo que yo hice en este papel como pueden ver se dobló un poquito así pero no es nada del otro mundo o sea como pueden ver no está doblado así espantoso ni nada y pues a la hora de enmarcarlo si se fijan no va a tener problemas pues por cierto esta obra está en la venta para los interesados y pues de acuerdo al trabajo que yo hago me va bastante bien claro cuál es la diferencia entre el papel de estudiante y el papel profesional más allá del precio obviamente lo que hace uno más barato y uno más caro el papel la acuarela profesional normalmente está hecho de algodón 100% y el papel como este normalmente está hecho de pulpa de madera o una mezcla entre pulpa y algodón este la verdad es que lo he estado leyendo y no tiene como la información pero normalmente es eso o pulpa de madera o una mezcla entre pulpa y alguna fibra o algodón ahora por qué es preferible el algodón bueno el algodón va a tener una mejor absorción y no solo eso sino que también dependiendo de las diferentes técnicas de aguarela por ejemplo está el lifting que es cuando tú pones un pigmento y luego lo levantas con toallas o con el mismo pincel el papel se va a deteriorar menos va a aguantar mucho más eso va a tener mejor calidad de lifting o sea se va a manchar menos en caso de que tú quieras levantar el pigmento el color y pues obviamente va a aguantar más capas y va a aguantar mucho más trato rústico dependiendo del artista que lo esté utilizando en cambio el papel de estudiante o el papel de fibra de madera si bien aguanta bastante yo en mi trabajo soy bastante delicada así que como pueden ver el papel no está para nada deteriorado está en buenas condiciones ahí me funciona de acuerdo al trabajo que yo hago pero pues si yo quisiera hacer más capas o sea el papel tiene un límite donde hasta cierta cantidad de capas te va a resistir y se va a empezar a desmenuzar yo a veces he alcanzado ese límite pero muy pocas veces o sea normalmente me funciona bien así que por eso hasta ahora estoy bastante satisfecha algo que tienen en común ambos papeles es que son libres de ácido por eso también me siento bastante cómodo usando este papel de estudiante porque es libre de ácido ¿qué significa que sea libre de ácido? bueno significa que tu trabajo en el papel tiene más mejores probabilidades en en la durabilidad cuando el papel tiene ácido como por ejemplo el que no es por decir archival como que es más barato como por ejemplo papel de impresora o cartulinas que compras por ahí se tiende a poner amarillo con el tiempo y eso es el ácido el ácido pone el papel amarillo y hace que se deteriore con el tiempo y se deshaga obviamente yo no estoy hablando como que dentro de 5 años dentro de 10 años no dentro de muchos años así que es muy importante comprar comprar papel libre de ácido sobre todo si vamos a hacer trabajos importantes o trabajos que esperamos preservar así que como pueden ver este por aquí debe decir aquí está libre de ácido dice entonces bueno por ese aspecto yo me siento todavía bastante cómoda comprando este tipo de papel primero porque es de 300 gramos es barato y segundo es libre de ácido así que no se me va a poner amarillento con el tiempo este también es libre de ácido este por aquí lo debo decir ajá acid free pages trae 60 páginas papel acuarela y pues yo estoy bastante satisfecha está hecho en la india ya como les dije este es mi segundo sketchbook así que no puedo esperar y pues sí creo que eso sería todo respecto al papel acuarela este yo creo que no hay papel acuarela más económico y que dé mejores resultados por el precio que el papel canson así que si pueden adquieran este si son sobre todo si son principiantes este es el que mejor resultado les va a dar para empezar ya después pueden ir probando otros papeles más caros pero otros más baratos que este de otras marcas yo he comprado compré uno en medellín en una tienda ya que era súper barato y me fue malísimo así que este es el que yo les recomiendo a los principiantes sobre todo y a los que van más o menos como mi nivel o intermedio que responde bien es un buen papel de verdad así que bueno eso por el día de hoy espero el video les sirva espero les quede claro qué tipo de papel utilizo y pues nada les recuerdo que en mi Patreon subo tutoriales semanales pueden pasar por allá y pues que tengo una tienda de Etsy y que tengo dibujos originales obras originales a la venta así que bueno nos vemos en un próximo video muchas gracias por ver no olviden darle like y suscribirse si les sirvió y pues nada chao y y Gracias.